A ver Ranquea el opening anime sin ver el siguiente No entiendo que es Ranquea los openings de anime sin saber cual es el siguiente Buenas a todos gente, esta es la tercera parte de esta dinamica de openings Así que nada, espero que lo disfruten y pueden dejarme sus resultados en los comentarios Segundo, segundo por no jugármelo pero me encanta el de Bishounen Ché, yí, 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 yí Cí, yí, 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 yí ,í, yí, yí, yí Tanah, então, tí que, né, oi Cinco Térerse Dói, yí, 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 yí 4, más me vale que el último sea bueno Hasta ahora los voy ordenando bien Oh, temazo Me gusta más el de Bishounen Pero el de Shigokura Kubanko Cuarto Te lo voy a poner en el 2 Porque me parece muy bueno Adonante 3 Pero bueno, vengan 5 Amigo, me está saliendo muy bien Más vale que el último sea bueno Qué puta mierda, chaval Qué puta mierda Qué puta mierda, chaval 5 1, me parece los mejores opening que existe 3, me parece los más Dos Me salió bien Uy, tengo una gana de ponerlo primero Este, como me gusta Haruka Mirai Hermano Ay, pero no sé Dos, me lo guardo, me guardo la bala Por favor, me guardo la bala Me guardo la bala Gané Mis 100 novias que me quieren mogollón, mogollón, hijo de puta Vamos, gané Por vos, Esther Tres Dos Uno De entrada ¿Me quedó cuarto este? Más vale que el S sea una mierda porque queda el quinto libre, nada más No No No, no, no Pero es un chupapija, mirá lo que me metió độ Dos Dos Del 1. Me encanta el opening de las quintillis y solo me queda libre el 5, la concha a la madre. Bien, porque este es mierda, bien, bien. Esquivé la bala, esquivé la bala. 3. Me quedo, pero este es el peor de todo. Uno pone 3 por la loli. 2. 2 por el insecto. Banco, banco, uno este lo banco, lo recom... 1. Amo este opening de Katekio Hitman Reborn. 4. Y no es malo, Pennykio. Si hubiera sido el opening 1 me costaba, pero este no. 5. Bien, 5. Bien. 4. 5. Queda el lobo alrededor. ¿Qué hay, qué hay? 2. No, no, debajo del planeta. 2. No, debajo del planeta. 2. No, debajo del planeta. 2. No, estkke el robo sobre la nuestra. 1. No, notI no, no, ¡qué bien! 3. No todo! Más vale que el último sea bueno. A ver, de todos estos es el mejor, pero no me vuelve loco. Tres. 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 Me la voy a jugar, uno 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te firmo el 3, me parece que estuvo a buen orden ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!